El IETAM está trabajando ya de cara a las actividades preparatorias del Projeto Electoral 2023-2024. En este año estaremos iniciando allá por el año de septiembre y en el cual tenemos que empezar a llevar a cabo ya actividades para poder integrar los órganos que estarán dando el seguimiento a nivel municipal y a nivel distrital a las acciones que lleven a cabo el Instituto y que nos permitan llevar a cabo la elección de ayuntamientos y de diputaciones que no es cosa menor. Por lo tanto agradecemos precisamente que ustedes se conviertan en multiplicadores de la información que hoy queremos hacer llegar a la ciudad. La integración de estos 65 órganos es lo que estamos trabajando en este momento a nivel de entidad. En el caso del municipio que nos encontramos, Reynosa, estamos trabajando, estamos haciendo la réplica del llamado a la sociedad, a la ciudadanía como se tenga, a todas y todas las personas que habitan en Reynosa y en los municipios donde también tienen cobertura los servicios de comunicación para que puedan participar de este ejercicio democrático. Lo primero es tener a quienes van a tener las autoridades, quienes van a accionar y ver y cuidar con respecto a lo que disponen las leyes electorales. En el caso del municipio, en el caso del municipio, tenemos dos órganos, dos consejos, un consejo digital y un consejo municipal. En Reynosa tenemos cinco órganos por integrar, cuatro consejos institucionales, un consejo municipal. Y en la zona que comenzamos a estar con la Reynosa, en cada uno de los municipios de su servicio de servicio, estaremos integrando un consejo municipal también. Es un consejo precisamente el motivo de hacer réplica o producto de los medios de comunicación, que son los medios de cambio y que son facilitadores de este proceso democrático. Para poder llegar a la ciudadanía, decirles que está abierta la posibilidad para que puedan participar de esta convocatoria, integrar los órganos, ser parte de la próxima justa democrática, la próxima edición. Y, pues bueno, ser partícipes de primera línea de la nación que se vamos a llevar a cabo y que darán a final de cuentas, pues bueno, la integración de los ayuntamientos y de la próxima integración de los municipios de los estados. Estamos haciendo un llamado a todas las personas. Estamos en un marco de una integración paritaria. Estamos privilegiando en este contexto que hoy rige. Los órganos nos han integrado fundamentalmente por la equidad, paridad entre hombres y mujeres. Por eso es llamado a todas las tamagripecas y a todos los tamagripecos residentes acá que puedan participar de la convocatoria. Es un proceso muy sencillo, tiene varias etapas, pero hemos dispuesto en el instituto, así que lo establecieron los consejeros y las consejeras electorales al emitir el pasado 2 de mayo la convocatoria, precisamente, para que se puedan integrar estos órganos bajo un procedimiento que inicie compatibilidades para las personas. Porque ahora el registro se puede hacer de manera digital a través de las plataformas tecnológicas y basta con tener un teléfono, una tableta, una computadora y de esta manera se puede hacer el registro muy sencillo. Son unos martes bajos que está construido en un sistema, en una plataforma informática que es muy intuitiva, es muy fácil de operar. Basta con que entre al portal del instituto www.yedam.org.mx, ahí se encuentra un micrositio donde pueden encontrar todos los documentos de la convocatoria, vienen los requisitos. Fundamentalmente lo que hay que hacer es tener a la mano su credencial de lector, su comprobante de domicilio, documentos mínimos para poder hacer el preregistro y atender el formulario que tiene en el portal. Es algo muy sencillo. Además tenemos a disposición de toda la ciudadanía tamaulifeca nuestras líneas de atención directas para que el personal del equipo de la Dirección de Organización Electoral, que es quien trabaja directamente en esta actividad, puedan atenderles de manera personalizada. En este momento ya han transcurrido unos días desde que empezamos con este ejercicio, que estará terminando el próximo 23 de junio, pero precisamente queremos hacer de nuevo este tema para que todas y todos podemos participar de esto que es el arranque del servicio electorado que tiene que estar en el 2021.